En realidad son trámites que nosotros ya hemos venido haciendo durante todo el año 22 con respecto a eventos de clima por helada, por sequía, las inundaciones y otros. Así que se ha acumulado ahora para la entrega de todos estos equipamientos. Por ejemplo, tenemos tanques tinacos de diferentes tamaños que nos van a entregar, politubo, geomembranas, alimentos, etc. Entonces eso se concentra en los almacenes del municipio y lo dividimos hacia las áreas que han sido afectadas. Ahora yo quiero que se entienda que todo lo que llega es hacia las áreas que ya con anterioridad la UGR, la Unidad de Gestión de Riesgos, ha hecho la evaluación de impacto, de daño, que puede haber sido impacto por sequía, impacto por helada o impacto por riada. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Faltan algunas cosas que pedirle al viceministerio? Sí, estábamos hablando. No es que faltan pedir, sino que falta que lleguen. Entonces se nos ha dicho, miren, lo que no les podamos entregar ahora en el transcurso de la próxima semana o subsiguiente ya va a llegar. Por ejemplo, la urea. La urea esta que se tiene ahorita es solamente la que estaba en almacenes, pero tiene que llegar una buena cantidad de urea, como tienen que llegar bituallas, tienen que llegar tanques flexibles. Bueno, así que en eso estamos. Inicia la 26ª versión de la Semana de la Próstata en Tarija. Del 19 al 31 de marzo brinda el 60% de descuento en un chequeo preventivo de la próstata que incluye una consulta con el urólogo, ecografía renal, ecografía physical y ecografía prostática. Además, tras un trabajo social, realizaremos 10 cirugías gratuitas que serán cubiertas por la Fundación José Ramallo. Inscríbete en Clínica Prostacheck a partir del 6 de marzo. Prostacheck, pioneros en urología.